¿Qué tal Incondicionales? Es un gusto, gracias por acompañarnos, gracias por siempre sintonizarnos a través de nuestras diferentes plataformas digitales y a través de El Búnker. Un día más en concentración con la selección nacional en esta fecha FIFA de octubre, donde ya sostuvieron el primer compromiso ante el Valencia y ahora se viene esta semana el duelo ante Estados Unidos. Pero hoy por la mañana la selección nacional de México sostuvo su entrenamiento en la Angelópolis, en Puebla, en el Complejo de los Olivos, aproximadamente a unos 30 a 45 minutos del hotel de concentración de la selección. Entrenaron alrededor de las 11 de la mañana con plantel completo. De cara a este duelo fue meramente un trabajo regenerativo, los jugadores que vieron acción el día de ayer y que fueron titulares ante el Valencia realizaron un trabajo más ligero. El resto realizó trabajo de cancha bajo las órdenes de Javier Aguirre, bajo las órdenes de Rafael Márquez y también estaba ahí presente Duilio Davino a lo largo de este entrenamiento. También contamos con la afición, con los incondicionales de Puebla que estuvieron presentes en esta mañana, en esta práctica. Estuvieron ahí gente de la Academia de los Olivos y también de los alrededores. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por ese cariño que le mostraron a los jugadores de la selección nacional, quienes por cierto también se dieron el tiempo para acercarse, para convivir, para firmar autógrafos y tomarse fotografías con la afición que estuvo ahí presente. Y después del entrenamiento vino la parte de la comida, regresar al hotel. Por la tarde la selección nacional de México emprendió el viaje a la Perla Tapatía. Ya estamos en Guadalajara para enfrentar el compromiso ante Estados Unidos. Ya de mañana lunes será el Match Day menos uno. ¿Cuál es la actividad para la selección nacional? A las 6.15 de la tarde habrá conferencia de prensa de nuestro técnico Javier Aguirre junto a Andrés Guardado y posteriormente a las 7 de la noche harán el reconocimiento de cancha del estadio en Guadalajara para ultimar detalles de cara a este compromiso del próximo martes que estarán sosteniendo por la noche también en el mismo inmueble. Recordar que Andrés Guardado está siendo parte de esta convocatoria y será homenajeado el martes en la Perla Tapatía, en su ciudad, ante las miles de personas que tanto han seguido su trayectoria en este, para cerrar con broche de oro, la trayectoria de Andrés Guardado. Entonces los invitamos a que mañana no pierdan todos los detalles del búnker y de lo que continúa sucediendo y aconteciendo alrededor de la selección nacional. Y ahora es momento de irnos con América porque ella tiene toda la información de la selección nacional femenil sub-17 que está, estará disputando y debutando en el Mundial de República Dominicana. Hola incondicionales, los saludo otro día más aquí en República Dominicana, en donde nuestro equipo nacional femenil sub-17 entrena ya en las canchas de FIFA porque estamos a pocos días de nuestro debut en la Copa del Mundo. Recuerden bien esta fecha, el 17 de octubre debutamos ante Corea del Norte en nuestro primer partido de la fase de grupos. Nuestro equipo se seguirá preparando para afinar los últimos detalles para este día tan importante, nuestro debut en el Mundial de República Dominicana 2024 y volvemos contigo a México. Muchas gracias América por toda la información, que sigan los éxitos y que sea un gran debut para la selección nacional femenil sub-17. Llegamos de esta manera al final de esta edición, una más del búnker de la selección nacional. Por favor continúen siguiendo nuestras plataformas muy de cerca porque hay un gran trabajo detrás de parte de todo el equipo de comunicación para llevarles lo mejor en torno a nuestra gran selección. Muchas gracias, hasta la próxima.